¡Qué trompeada! Muchachos, ya es el día de... ¿Qué día es? Hoy es sábado. Apenas vamos levantando. Lo levantamos como las nueve. Y llegamos en desmadre como a las cuatro. Cuatro media. ¿Dónde vamos? La cruda está masiva. Si piensa venir a Puerto Rico y salvarse de una cruda, piensa en lo de esto. Es malo. Entonces, nos acordamos, acabamos de hacer nuestro test de COVID. Es otro consejo que quiero darles. Que, as soon as ustedes chequen, si ustedes van a ir a cualquier lugar internacional, no, right away, when y'all are doing y'all's check-in, schedule y'all's COVID test. When we went to Cancún hace two weeks, three weeks ago, we failed to do that, and we had to pay out-of-pocket. So, that's it. Ahorita vamos a ir a desayunar, y luego nos vamos a ir a dormir en la playa por alice una o dos horas. Y luego, we'll hit the gym, and then see what Puerto Vallarta has in store for today. Ahorita vamos a ir a desayunar. 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 Yo no sé cuánto significa que hay dos, y otro se llama el canal Fiesta Americana. Ahorita vamos a ir a desayunar. Gracias por ver el video. 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 It's disgusting. You know how people are like, no las masticas, nomás pásatelas. No. 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 como las una No, como a las 10, 11 Ahorita ya suena a ser como a las 6, 30 Nos dormimos Y echamos pisto Comimos 3, 4 veces Aquí en México todo hay coronavirus No sé por qué Según ellos que llegó el variante de India Los de Estados Unidos nunca les ha llegado No sé por qué Está raro, ¿verdad? Como Como le hacen mucho de pedo Pero no cancelan nada del turismo Todo aquí en la feria que hay que pagar Pero bueno It's pretty hard I don't know what the fuck I don't know where Tengo senos grandes Hey, we gotta go to that That restaurant O según mañana que Que vamos a rentar un bote por De cientos y algo Pich madre Pues no hemos visto el bote Se va a hacer una historia chisosa Y a ver qué pedo Un piche Con remos y todo el pedo Que te diga You're ready to pedo Stigma? Mira Ay, ok sis With the no blow So, 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 so Highlight, highlight, highlight Me and Jose Luis Have, well, I Have been On a really good diet For about a month And look Mira I am one of those people Que si trago Una vez Al día Di que me fue bien, right? So, cuando si comía Era constantemente I'm one of those people That if I would go on vacation And I ate More than once a day Because that's what I usually do I'd fuck up Everybody's vacation Because estaba enferma Right, baby? Jose Luis is in the restroom As y'all can hear His pee sprinkle But Estaba enferma Estaba vomitando I was like Jose, ven Sobame la panza Háblale a tu mamá I was Like Yes Get a fucking curandero All that shit So, then I was like No more No more, sis I'm gonna get my eating right I'm gonna start eating Like a normal person And I am super proud of myself Because Bitches don't have a bloat By the pool Flexing Look at baby I mean I'm semi-bloated But not like I used to be Remember? I used to get really, really sick Oh yeah So we're really excited again Otra vez Como chingamos Con lo del bote mañana Because We were like Que hacemos Hacemos ayulita Mayaretas What else? Caletas Caletas Colomitos Ambush Like that El pedo es de que mañana es El pedo es de que hay chingo de cosas que hacer Y no sabes Qué hacer O sea, la misma vez cuando agarras un All Inclusive Quieres disfrutar primero tu hotel Segundo Quieres disfrutar toda la vida de Sí, porque si vas a agarrar un hotel All Inclusive Es porque vas a estar ahí Y vas a disfrutar Y vas a comer mucho Sí, o sea Qué pedo es de que agarras un All Inclusive Y vayas y tomes Y te embriagues En otro lugar Onde vas a pagar Top Dollar Por algo que aquí es completamente gratis O sea No cabe So entonces Por eso We were like Ok We need to Disfrutar El hotel Pero a la misma vez Queremos vivir la vida De extranjeros Y Y ¿Es lo que tú dices? ¿Pero qué quise decir? ¿Pero qué quise decir? Like People from all Oh sí Or we are Es so Yeah, exacto Exacto Anyways Entonces queremos vivir la vida De gente turista Queremos turistear Y a la misma vez Get your money's worth So That is why We were like Vamos a hacer El bote Take the risk And Travel to islas Que supuestamente Esta persona Nos va a llevar a islas Que no se puede ir por taxi Which is all we've heard Since we've got here Tiene que ir a las islas Que nadie na ha conocido Y que la 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 So That's gonna happen Tomorrow Tonight We're going to a Mexican restaurant That has mariachi Because José Luis likes mariachi Pero es aquí en el hotel Yeah Here in the hotel So it's gonna be part of our all-inclusive And then From there What are we doing? I don't know Whatever We'll probably go to the malecón again But we're gonna go and do like A chill bar Like Masaca Salsa Merengue It all depends on how we feel Whatever José Luis said And then Mañana a las 10 de la mañana Tenemos que estar listos So We have an hour to get ready So we're gonna peace out Having L Nor propose Tlaughter Mujール T Kitchen Mujeurs Mujlas reliability Mujlas 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 L기 Mujlas 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 Muj Bi Gracias por ver el video. 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 Gracias. La Santa. Banda Vallarta to listen to Banda Ovi. So, that's the move for tonight. I've been on this Paloma hype since I got here. Let's go. 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 Look at your eyes. Let's go. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.